hola hola sweeties bienvenidos a nuestro canal yo soy magui y espero que se encuentren super bien hoy les traigo estos hermosísimos dulceros para esta navidad y sé que a sus chiquitines les va a encantar y como siempre a continuación les dejo los materiales que se va a necesitar un cilindro con una tirita plato desechable o mi maguita diamantada listón curly flores de nochebuenas y obviamente tijeras y pistolita con su pegamento comencemos su iris vamos a comenzar con nuestro cilindro y de esta manera lo pegaré en el plato su iris pueden agarrar el plato que ustedes quieran o tengan yo tenía este al alcance les diría cartón pero sinceramente es muy difícil de cortar aquí sólo estoy reforzando lo terminamos de pegarlo ahora cortaremos el exceso de plato y terminamos tenemos un lindo botecito seguimos con nuestro foamy y de esta manera lo pegaremos y 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 hace que hermoso nos está quedando y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Terminamos! Siento que con el foamy por dentro queda más bonito. Seguimos con esta tirita y como podrán ver está previamente forrado con listón curly De esta manera la pegaremos formando la agarradera del dulcerito Y miren que lindo Cortaremos una tira de esta maguita diamantada Y así lo pegaremos ¡Gracias! 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 ¡Miren que hermoso! ¡Uhh! ¡Nos está quedando elegante! ¡Solver! ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta manera las pegaré. Y taran, resultado final, nos quedó super bonito nuestro dulcerito. Y a continuación les dejaré de otros modelitos para que tengan una idea en cómo decorarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!